Muy buenas, melusines, y aquí el episodio final del lobo que nos abonga. Este será el final de Bigby y de Fable Town, al menos hasta que una empresa divina y generosa hagan una segunda parte como pasó con The Walking Dead. Sky-Bone, por favor, te hace el malo, pero es una vieja de los gatos. ¿Quieres beber? ¿Algo que comer? Sí, a tu vieja. No, pero la vieja de él, no la tuya. Sí, el único que puede hacer esa barbaridad soy yo. Ah, así que vos sos guillotina, ¿eh? Bueno, eso cachetadita nada más, Bigby, Dios mío. Ah, bien, ahora me vende a Georgie. Pucha, qué ofertón. A ver, contame más. Georgie, vení con tu amo. Esto podría haber ido tan bien. Te siento, bro, te siento. Oh, qué mierda. Flodencia, tanto tiempo. ¡Auch! ¡Auch! ¡Aaah, se me escapa! Me gustaría decir que era agradable conocerte Pero estaría feliz de ver que tu incidio se salió ¿Decía? ¡Oh Dios! ¡Soy tronchatoro, boludo! ¡Recórcholis! ¡Esto es muy épico! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué fue eso? ¡Dios! ¡Ay, pero boludo! ¡Esto no vale! ¡No sabía que iba en ese auto! ¿Qué fue eso, boludo? ¡Ahí está George! ¡Pero mira, unos calzones! Estoy empezando a creer que la ropa es una prolongación del cuerpo de Bigby Tipo... No se me rompió cuando me transformé Y... no sé ¡Georgie, calmate! Vengo a audicionar como stripper Ahora, hazlo de nuevo ¡Porque no es mi culpa! ¡Porque no es mi culpa! ¿Crees que eso ayudará? Sí, bastante ¿Qué estás hablando de esto? Este es el original La chica con la ropa Usó su ropa ropa para hacer más de ellos ¡Vamos! 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 A ver, este juego lo armó Telter ¡Georgie, ¿está feliz?! ¡Aaah, qué tierno! ¡La labor de dos esclavitas! ¡Dale, no seas vago! ¡Hazé abdominales! ¡Bien! Solo hazlo rápido Mirá, Bloody, el poder de los chistes está de mi lado Me podrás cagar a piña, pero el humor siempre va a triunfar Eso espero ¿Por qué Bigby pensó que era buena idea cruzar por acá? Tipo, me tiro un pedo y me caigo a la mierda Ay, bueno, si Violet es mi simpatía, vos sos mi universo Ah, pero ahora sos Bloody Potter, qué bien ¿Por qué el tomate no toma café? ¿Por qué? ¿Por qué tomate? Esto es majestuoso, boludo, te digo, wow Y yo soplaré y soplaré Y tus flores a la mierda volaré Te estoy esperando Te estoy esperando Esto fue épico ¡Épico! ¡Épico! ¡Épiquito epicardo! Ok, Spawn bien pelosa ¿Alguien me explica por qué mi ropa así ahí? ¡Ay, desubicado! ¡Estoy en bolita! ¡No me mire! Dime una buena razón ¡NANI! Eh, ¿podríamos decir que te salió el tiro por la culata? ¡NANI! 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 ¿Estás seguro de que viene? Sí, cualquier minuto Y luego comenzaremos ¡Ah, pará! ¿Qué? ¿El juicio? ¿Lo iban a hacer ellos? O sea, la mitad son los lacayos de este hombre ¡No! ¡Sos un asco! ¡Superaste a Crane, boluda! ¡Ay, cállate! ¡No! ¡Nadie te quiere! ¡Ay, cállate! ¡No! ¡Nadie te quiere! ¿Te llamas eso? ¿Self-Defensa? ¡Mirá, Brutasio! ¡Vos literal! ¡El día anterior me pediste que lo matara! ¡Sos un asco! ¡Todo es un un asco acá! Bueno, creo que él ha hecho lo correcto Si este hombre ha matado a Faith... ¡Y a mi hermana! ¿Cómo podemos ser seguros de eso? Sin un trial... ¿Qué evidencia tenemos? Eviden... Evidencia, boluda... Boluda, me haces doler la cabeza ¡Ehhh! ¡Lo maté! ¡¿Cómo?! ¡Esto es un circo, boluda! Cuando Crane aún no se veía... Sí, pero solo vinieron cuando pensaban que era Snow White que comía... No, se preocupaban a Lily... Se preocupaban a todos nosotros... Incluso si tienen una manera divertida de mostrarlo a veces... ¡Holy! ¡Te adoro! ¿Saben qué? ¡A la mierda! ¡Me voy a la mierda! ¡Me tienen harta! ¡Ustedes no aprecian mis encantos! Perdete el cadáver en el traste... Y... ¡Nos vemos! ¿Dónde vas? ¡A la concha de tu abuela me voy! ¡Dyschoice is black! Pensé que tomó un juguito... Hola chicos, ¿todo bien? Nos vemos después, ¿ok? Buenas noches, Miss White No entiendo... ¿Me reemplazaron con cabezas de pulgar? ¿En serio? ¡Noooo! ¡Nooo! 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 ¡Por qué Clementine está ahí! ¡Por qué! ¡Te di la plata! Pero Miss White dijo que tenía que ir a la maldita farmá... ¡Has dicho que tenía el dinero! Pero ella no quería escucharlo Snow es un pelotazo en contra... ¿Qué? ¡Sheriff Figby! Tengo algo... ¡Ay! ¡No puedo con esto! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Aaah! ¿Puedes dar esto a Miss White? ¡Pero por favor! ¡Ay! Snow la está echando... O sea, la está exiliando... Pero ella igual le da un regalo... Tienes corazón de oro, Clem, te quiero... ¡Noooo! ¡Clemetine! ¡No te vayas! ¡Noooo! Me dejé a la cabeza de Faith en tu puerta... Ok... ¿Esto se puso turbio? ¿Qué pasó? Escuchaste... Cuando nadie más lo hubiera... Te protegiste a tus amigos... No importa el costo... Ah... Bueno, gracias... Pero estos halagos no quitan el hecho de que aún no me trajiste a Sebastián... No eres tan malo como todos dicen que eres... ¡Ey! Eso lo dijo... Eso lo dijo Faith... ¡Ey! ¡Ey! Espero que encuentres lo que estás buscando... ¡Ey! 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 ¡Intriga! ¡No me pueden dejar así! ¡Ay! Bueno... Creo que hasta acá llegó el episodio de hoy... ¡Aaah! ¡Por fin! Terminamos con esta hermosa serie... En verdad, me divertí muchísimo... ¡Pero odio esos cliffhangers! Así que... Oremos por que Skybond haga una segunda temporada... Muchísimas gracias por apoyar los videos... Y en los comentarios dejen qué serie les gustaría que jugara ahora... Que no sea de PlayStation porque no tengo... ¡Hasta la próxima melusines! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!